... Estamos en la Feria del Libro Internacional de Mendoza, en la edición 2022, aquí en el Espacio Cultural Julio Lepar. A mis espaldas, el stand institucional de la Biblioteca Pública General San Martín, en el año de sus 200 años. Una participación que quisimos que se destacara, porque es un modo de homenajear a la biblioteca, porque es un ícono de la cultura de los mendocinos. Hay que pensar que 200 años de la existencia de una institución ha pasado por la vida de la provincia de Mendoza en la mayoría de sus momentos más importantes históricos. Ha atravesado distintas generaciones de mendocinos y mendocinas, ha sido testigos de guerras, cambios políticos, crisis, revoluciones, y bueno, quizás lo más contemporáneo, a través de una pandemia. Entonces, no es menor la significación de una biblioteca que creada con el sueño estratégico del General San Martín, sigue siendo hoy un espacio estratégico que nos ha comprometido desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza a repensar el rol institucional de una biblioteca como espacio. Es un honor tener a la biblioteca en la Feria del Libro, es un honor para el gobierno de Mendoza poder homenajearla, es un honor para quienes tenemos alguna responsabilidad en este 2022 de que nos toque ser de algún modo parte responsable de esta celebración que ha sido y será durante todo el año, fundamentalmente con una agenda de actividades mensuales en la biblioteca que le siguen dando alma, que sigue traccionando nuevas audiencias y que sigue haciendo que el espacio albergue el teatro, la música, los libros, el vino, el teatro infantil, los talleres, las visitas guiadas. Es decir, un espacio que encuentra la biblioteca en el 2022 como dinámico, lúdico, interactivo, y donde también ha albergado, obviamente, a la tecnología, porque la tecnología es parte de este avance, se instaló muy fuertemente para épocas de la pandemia, y bueno, es el modo de seguir leyendo al mundo, eso lo posibilita la tecnología, pero el libro en la biblioteca sigue siendo el patrimonio más cuidado y más atesorado por 200 años de historia, que no es menor, donde ha sido testigo la Biblioteca Pública General San Martín.